Un día estás caminando por el parque mientras checas tus redes sociales, tras un rato de caminar decides sentarte en una banquita. El hecho es que tu smartphone guarda prácticamente toda tu vida, tus fotos y sobre todo tu información personal más valiosa. El problema es que perder nuestro celular es muy fácil, sobre todo en ciudades con alta criminalidad, y basta un ligero descuido para que tu smartphone se pierda y entonces los amigos de lo ajeno hagan su aparición. Si por casualidad tu smartphone no está protegido con contraseña, acceder a toda tu información es muy fácil, y es precisamente en estas situaciones en donde aplicaciones como Hex Lock se vuelven indispensables en tu dispositivo móvil. Aparentemente tu celular no está protegido, y a pesar de poder entrar al sistema operativo, las aplicaciones que alojan tu información más valiosa están protegidas por Hex Lock, por lo que resulta imposible entrar a ellas a menos que sepas el patrón de desbloqueo. Y si nuestro ladrón sabe algo de tecnología, probablemente intentará desinstalar Hex Lock y así poder tener acceso a tus datos más personales. Pero oh sorpresa, Hex Lock también previene este escenario, por lo que la seguridad es casi total. Hoy en Pasión Móvil les presentamos Hex Lock. Hex Lock es una aplicación para Android que permite insertar un bloqueo de seguridad a aplicaciones específicas en nuestro smartphone, sin la necesidad de bloquear todo el teléfono. Permite crear perfiles diferentes, que podemos activar o desactivar manualmente o de manera automática mediante detección de redes WiFi. Mediante una lista de aplicaciones, podemos definir cuáles deseamos bloquear con contraseña y cuáles dejar abiertas, dependiendo del perfil seleccionado. Basta con abrir Google Play en nuestro smartphone y buscar Hex Lock. El programa es muy ligero y se descargará rápidamente en el celular. Posteriormente a la instalación, podremos definir nuestro patrón de desbloqueo e inmediatamente crear los perfiles que vayamos a necesitar, modificando los que vienen por default o creando nuevos según los necesitemos de acuerdo a nuestro estilo de vida. Para cambiar entre perfiles o desactivar totalmente Hex Lock, hacemos swipe en la pantalla y seleccionamos el ícono del perfil deseado. Evidentemente, cada perfil tendrá bloqueos específicos que hayamos configurado previamente, por lo que las aplicaciones bloqueadas serán distintas. Después, para abrir la aplicación, es necesario ingresar nuestro patrón de desbloqueo, ya sea dentro de la app. Podremos cambiar entonces entre los perfiles que hayamos creado. Siendo una aplicación gratuita, Hex Lock se volverá indispensable en tu celular. Si bien la app muestra banners, podemos comprar la versión sin publicidad por un precio de $16.40 y bien vale la pena. Los menús son muy sencillos y fáciles de entender, por lo que cualquier usuario podrá sacar provecho de Hex Lock. En el mundo ajetreo en el que vivimos, olvidamos que nuestros smartphones contienen toneladas de información privada sobre nosotros. Y especialmente en el mundo corporativo, es importante mantener la información del trabajo separada de la vida personal, por lo que Hex Lock resulta indispensable en nuestros dispositivos con Android, ya sea para que los compañeros no puedan ver tus fotos o simplemente bloquear redes sociales para que nadie vea las conversaciones. Lo mismo ocurre en esas noches de fiesta y antro, en donde exponernos a perder el celular con toda nuestra información es algo muy peligroso, especialmente para aquellos y aquellas usuarios de Mente Alegre que gustan de vivir la vida acompañados de varias parejas, y es que basta con cambiar de perfil para proteger todo aquello que nos exponga en la sociedad. Si bien, en donde más provecho verdaderamente podemos obtener de Hex Lock, es al proteger a los niños, ya sea para evitar que entren a las aplicaciones, o en donde pueden gastar dinero sin supervisión de un adulto como sería el caso de Google Play, o simplemente para evitar que puedan modificar datos importantes, fotografías o cualquier fragmento de información que sea valioso para nosotros. Con Hex Lock, gestionar el acceso a las aplicaciones permitidas para los niños se vuelve un proceso muy fácil, por lo que les recomendamos probar esta magnífica aplicación y los invitamos nuevamente a descargarla. Esperamos les haya gustado nuestra recomendación con Hex Lock, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a los videos, porque esto es Pasión Móvil. ¡Gracias!